...programar este número para que hoy baile la gente de Pisco, Puebla, San Juanito, Cotepe. Queremos tocar este número para toda la familia Romero, en especial para los papás del festejado el día de hoy. ...y este es el estilo y el sabor. Con este número de más o menos saludamos a Verifirmaciones Chantes. San Juan de Anquil Banalco. Esta noche grabando la fiesta. Toda la familia Romero. Toda la familia De La Rosa. Que retume bien Perrón. ¡Vámonos a bailar los nuevos de los nuevos! ¡Los nuevos del Grupo Quintana! ¡Este es los nuevos del Grupo Quintana! ¡Pan festejado el día de hoy! ¡El pequeño! ¡El Ian Romero De La Rosa! ¡Esa noche! ¡Los que están sentados, vamos a la pista, señores! ¡Las campanitas chambeadoras! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Oh, dice, como dice, como dice! ¡Quintana! ¡Qué bonitas luces! ¡Qué cómics! ¡Que vayan las luces! ¡Y ahora que vengan las pantallas! Vamos con la ruina Echale cuch Un poquito de cuch Toda la bandera chaventona Ven a dar venga Venga que retúmenme Venga que retúmenme Venga que retúmenme Venga que retúmenme Esta noche el machado es Y si quieres cundia Cambiando y retumbando Cambiando y retumbando Cambiando y retumbando Cambiando y retumbando Que bonitas campanitas Que retúmenme las campanitas Venga que retúmenme las campanitas Toda la gente de Brooklyn, Nueva York Bailando El chavó retumbando Medio afirmación Chente Grabando Allá en la pista Grábale, 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 grábale El chum plus Grábale el chum plus Allá en la pista Los nuevos nuevos de Juanito Lai El lente más cachando El lente más cachando Oye Ya no va Grupo Quintana Los padrinos principales Eduardo Andrade Reina Chique Toda la familia Chique Andrade Vamos bailando Vamos bailando El chambor retumbando Chamba Por lo que gente de Aclisco Chumbale sabor Aclisco de las flores Si señor Ah pero que sabor Venga, 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 venga Con el pequeño Elian Romero Tus hermanitos Christopher Gossi Areli Toda la familia Romero De La Rosa Como La Rosa Chamba O Grupo Quintana Venga, 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 venga El sabor Atene Grupo Quintana Quintana El, 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 el sonido que retumba perrón Chamba O Para la gente de La Barra Un saludo La gente de La Barra Trabajando al cien por ciento Allá en La Barra Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Y si quieres cumbia Ya se va la cumbia señores Hola, mi gente de Atlixco de las Flores San José Agrícola San Juanito Ocotepe Atlixco, Puebla Venga, Mandele Largo Saludio Sí Qué bonito Sebas Qué bonito Sebas Venga Y ya se va Y ya se va Seba el temito Haciendo retumbar La estatua de la libertad Trabajando retumbar Trabajando retumbar Trabajando retumbar